En buena hora, este grupo de investigadores ha incluido al Hospital Tomás Uribe dentro de una muestra de hospitales del mundo en los cuales ellos quieren llevar cómo es el manejo de la antibiótico, terapia, del control de las infecciones. En buena hora, porque lo que hace es darnos un reconocimiento, darnos un espaldarazo, una palmada por todo ese trabajo que ha hecho este equipo humano del Tomás Uribe en torno de la seguridad del paciente, en torno de las infecciones. El objetivo de esta visita es conocer cómo el Hospital Departamental Tomás Uribe viene trabajando frente a la lucha de la resistencia bacteriana, ya que es uno de los hospitales de 27 países que los investigadores estarán visitando para registrar estos procesos médicos. El proyecto es para llamar la atención al problema de resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son una droga miracle, de milagro, que puede curar una infección en tres, cuatro días. Es un milagro. Eso no había antes. Antes de la Segunda Guerra Mundial no había antibióticos y la gente se murió de infecciones, mucho, mucho, mucho más que ahora. Ahora la efectividad de los antibióticos está bajando y en cada hospital en el mundo hay ahora un problema con resistencia a los antibióticos. Son las bacterias que resisten a los antibióticos y eso trae muchas dificultades con la medicina moderna. La resistencia bacteriana es un problema que se presenta a nivel mundial. En esta visita se realiza un recorrido por los laboratorios del Hospital Departamental y las unidades de cuidados intensivos. En Tuluá veo que hay muchas personas que muy activamente luchan con este problema y eso me da mucho placer porque en muchos otros lugares no hay tanta atención a este problema. Es un hospital que lucha con este problema, con un programa, con una estrategia que es lo más importante. Porque si un hospital no tiene una estrategia, entonces el problema va creciendo. Y yo veo que en ese hospital el problema está bajo control. Actualmente el Hospital Departamental Tomás Uribe cuenta con un comité de infecciones que durante todo el año realiza importantes campañas de prevención y educación con el personal de salud y usuarios para evitar la propagación de las bacterias en la institución.